El Ministerio de Salud desarrolla actualmente la vacunación contra la COVID-19 a nivel nacional, basándose en dos esquemas. El primero donde se aplican primeras, segundas y dosis de refuerzo, y actualmente para el 2022 un nuevo esquema que se complementan con la cuarta y quinta dosis. Según la vocera del gobierno Rosario Murillo, unas 920.000 personas han sido inmunizadas para el segundo esquema en lo que va del año. Bien, continuando con toda la jornada de vacunación, llevamos casi 920.000 familias vacunadas en la segunda jornada correspondiente a este año 2022. Siempre en temas de salud, pese a la disminución de casos de malaria en el 2022 en comparación con el 2021, la región autónoma continúa siendo afectada por esta enfermedad epidemiológica. La malaria, en el primer trimestre del 2022 se presentaron 3.800 casos, nos reporta el Ministerio de Salud, una disminución del 58% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De esos casos, una buena parte, el 88%, se presentó en la región autónoma de la costa Caribe Norte, y tenemos redes de colaboradores voluntarios para continuar acciones de prevención y atención a la malaria en las comunidades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.